Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a la primera charla de este nuevo proyecto que os comenté hace unos vídeos atrás. La verdad es que estoy muy ilusionado de esta nueva etapa que se va a presentar aquí en el canal y hoy os traigo a una compañera de este mundo de YouTube que ya estuvo en la primera etapa de la Liga de YouTubers el año pasado y he querido que estuviese en esta primera charla porque es una persona que siempre te responde a Instagram, siempre te deja un comentario en las fotos y va a ser Esther Iniesta la que esté hoy con nosotros que nos contará un poquito sobre sus entrenos, sobre esas subidas que hace a los puertos tan míticos, a ver que nos cuente alguna anécdota, meteremos un poquito de salseíto también para que no se quede descafeinado y nada, que esto espero que sea una charla muy agradable y espero que os guste este nuevo formato. Yo estoy un poquito nervioso con este nuevo cambio, vamos a ir mejorando poco a poco el formato y nada, espero que os guste. Aquí abajo dejadme todos los comentarios que queráis, así interactuamos un poquito, suscribirse al canal y nada, dejadme cuando acabe un comentario de qué os ha parecido esta nueva idea, este nuevo formato en mi canal. Así que vamos para allá. Pues lo dicho, hoy tenemos en la primera charla de este nuevo proyecto, nuestro nuevo formato, a Esther Iniesta. ¡Bienvenida! ¡Buenos días! Muy buena. Bueno Jota, por fin nos conocemos en persona después de haber hablado tanto por las redes. Sí, sí, la verdad es que has sido la primera en la liga de Youtubers, ¿te acuerdas que yo te envié también para que hicieras un mini vídeo y tal el año pasado? Sí, claro. Y la primera para este nuevo proyecto que estoy iniciando un poquito, podcast y demás. Pero vamos, un placer tenerte aquí y darte las gracias porque siempre estás ahí dispuesta a grabar y demás y eso a mí la verdad es que me gusta, me gusta que los Youtubers también se impliquen un poquito. A mí también me gusta que tú probas también cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Es que para mí es lo que siempre digo, que es lo que da ganancia a esto de Youtube y que entre nosotros pues interactuemos un poquito y bueno, si lo que hacemos es entretenimiento, no sé lo que tú piensas. Hemos, vamos, y hemos tardado en cuadrar porque esta entrevista estaba desde hace un... Lo hablamos hace mucho. Hace dos meses, antes de nacer mi hija creo y te dije, bueno, cuando ya me situé un poco. Sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estás? ¿Qué estás? Perdona que te interrumpa, no es fácil compaginar la vida de creador de contenido, que a mí no me gusta mucho ese término de Youtuber, con el día a día, con el trabajo, con la familia... No, 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 la verdad es que para mí no es nada fácil y más ahora, que ahora tengo que pedir permiso o no, pero hablar con, bueno, organizarme con Mane, con mi pareja y decir que tengo la nena un poquito y bueno, ahora mismo hemos ido a pasear las dos, que es la hora del paseo, aquí, y digo, bueno, voy a hacer el vídeo. Bueno, ¿tú qué tal estás? ¿Qué me cuentas? Que hoy he visto que habías subido otro vídeo, ¿no? Sí, hoy hemos subido además un vídeo diferente. Ya sabes que yo suelo hacer vídeos de cicloturismo y hoy hemos hecho un vídeo de que hace ya un tiempo, lo que decimos que esto cuesta un poco, hace ya tiempo, Daniel me cambió la tija de la bici de doble suspensión por una tija pija y ya hemos hecho nada, simplemente el vídeo de... De cómo se coloca. De cómo se coloca, sí. Ostras, yo la tija pija la probé solamente en la Scott Spark y pues a mí, sinceramente, como estoy acostumbrado a la tija normal, guau, eso de estar apretando ahí, no, es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, pero es una maravilla, es una maravilla. A mí me flipo a mí. Ya, 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 es una, es una, es una maravilla. Ya haré un vídeo explicando... Las sensaciones, las sé, las sé, las sé, pero ya adelanto que... Sí, 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 no te la cambias ya, no te la cambias ya, la otra tija la vendes. Bueno, 15.000 seguidores ya en YouTube, imaginabas llegar a esta cifra que, bueno, para nosotros no somos grandes, tú tienes 15.000, yo tengo 12.000... Y, bueno, oye, ¿está bien? No son grandes canales. No, no, es verdad que no es un gran número si lo comparas con otros canales, pero... No nos da para pedir, no nos da para pedir, pero vamos. No, no, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero yo no esperaba llegar a 15.000 suscriptores en dos años de canal. Yo empecé en esto del canal porque ya conoces a Jurado Bike, que también tiene un canal, aunque lo tiene muy abandonado. Sí, lo tiene abandonado, lo tiene abandonado. Lo tiene abandonado. Y mira que tiene historias para contar, ¿eh? Porque, bueno... Sí, te cuento la que... Bueno, sí, sí, sí. Por Instagram, por esta semana, ya ha subido el vídeo en su momento, se ha hecho una Transpyr, pero no la Transpyr que todos conocemos. Está loco, está loco. Se llama Transpyr Inés y es hacer la Transpyr más o menos, porque el recorrido yo creo que es lo que parecido, en carretera, pero en autosuficiencia. 10.000 kilómetros, 25.000 metros de desnivel acumulado y aún encima, casi casi non-stop. Es que... Si te ha ido parando, porque... Ok, 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 tienes que comer y hacía frío y he visto que llovía. Les ha hecho un tiempo que lo raro, lo raro es que hayan terminado. Yo es que alucino con esa gente, de verdad. Desde aquí, bueno... Y saqué a O'Quinto. Saqué a O'Quinto encima, el tío. Uf, tío. Es una pasada. A ver si sube el vídeo, ¿por qué? Sí, desde aquí le lanzamos la invitación, que seguro que la va a aceptar para que también esté aquí y nos cuente esas locuras, porque... Seguro, seguro, seguro. Porque tú, eso, ibas a decir que empezaste haciendo un brevet de 400 o... No, yo empecé haciendo un vídeo con Jurado en su canal sobre Oakley, porque yo soy óptica y trabajaba en una óptica, ahora ya no. Y ahora acabo de emprender. Ahora. He notado mi propio centro auditivo. Tu propia. Así que... Vi una foto que subiste a Instagram, creo. Sí, sí, también sé lo que es estar ocupado y no tener tiempo para llegar a todo. Pero bueno, que me voy de una cosa a otra. Empecé haciendo un vídeo con él y mucha gente que lo veo así, de nuestros amigos, y por eso nos dijeron, jo, lo haces muy bien, mira, a ver, planteate tú hacer un canal, porque a mí también me gusta mucho, ya hacía rutas antes del canal. Y cuentas tú rutas, yo al principio decía, pero ¿a quién le va a interesar? ¿A quién le va a interesar que yo me haya ido a subir, yo qué sé, el col de tentes, no? Y bueno, pues un buen día dije, va, pues voy a probar. Y empecé poquito a poco a hacer mis vídeos de mis rutas y vi que a la gente le iban gustando y demás. Y mira, aquí estoy. Bueno, no te va mal, 15.000 seguidores, no te va nada mal. ¿Qué opinas de esta plataforma? Porque yo en esta plataforma es como el yin y el yang. No sé si te ha pasado alguna vez a ti que yo me curro un vídeo que dices, ostras, está buscando información, porque si habrás visto en mi canal, a mí me gusta no hacer rutas solo, sino bailar un poquito ahora con este nuevo formato y demás. Y dices, bueno, esto me lo curro, creo que va a tener visitaciones, lo pongo a una hora que creo que tiene audiencia. Y dices, pero no coge visitaciones, no coge comentarios. Y otro que dices que lo haces así, dices, pero ¿esto qué pasa? Yo no lo entiendo, yo de YouTube, no entiendo el algoritmo, no entiendo cómo se recomienda, no lo entiendo. En YouTube son muy importantes, supongo que a los abraz las primeras horas. Sí, 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 claro, si coge... Si empieza ya bien las primeras horas ese vídeo, bien. Y que esté todo... Si empieza mal, olvídate. Y a mí también me pasa que hay muchas veces que digo, guau, este vídeo, que bien me lo he currado, pues me he estudiado mucho el puerto, he explicado muy bien esto, he explicado muy bien lo otro, no sé qué, y luego dices, y no se ha visto. Y otro vídeo que cuelgas, que sin ningún tipo de expectativa, que dices, vaya vídeo, voy a subir hoy. Y resulta que es el más visto. Yo tampoco lo entiendo, la verdad, no... Mira, el vídeo más visto que tengo yo, que lleva a más de 100.000 visualizaciones, es muy triste, pero es el que me robaron en Aragón by Race. O sea, el único vídeo que salgo en la miniatura, con cara de disgusto, llorando, no sé qué, me han robado, eso es lo más visto, pues ya es que a la gente le va el borbo y... O sea, que a mí igual, a mí uno de los vídeos no es el que más, pero que más visualizaciones tiene es el que me robaron la carrera, que la gané, bueno, la gané. Fue el recorrido corto de una carrera, se la quería dedicar a mi abuelo, y la gané, y al subir al podio había hecho uno trampas, y subió al podio, y es el que más visualizaciones tiene, uno de los que más comentarios tiene, que dice, pero vamos a ver, que yo, hablándole a la cámara, o sea, 10 minutos, chapa, 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 chapa. Bueno, no sé, a la gente le gusta... Si es que, a ver, si es que te voy a contar a ti, que no sepa de lo que a la gente le gusta aquí a... Le gusta mucho el salser. Lo que vende, lo que vende. Y bueno, el tema de las bicis, que ya que lo has sacado, ¿se solucionó? No, a nosotros la bici no nos la robaron, nos robaron las mochilas de dentro del coche, porque fue durante la carrera, y hubo un chico que no corrió, que además tenía una orbea tope de gama, y se la vizlaron del coche. Y bueno, pues a mí me llamaron la policía de Calatayú, porque fue allí, identifiqué el coche, identifiqué a las personas que habían dentro, porque me acuerdo perfectamente de ellos, de uno de ellos, pero ya no se ha vuelto a saber nada, o sea, ¿saben quién son? ¿saben dónde están? Pero no... Y no pueden hacer nada. Y te quedaste sin bici, y te has logrado comprarte otra, y... comprarte, bueno, no sé si tenías más, pero vamos que... No, no, la bici a mí no me la robaron. Ah, no va en la mochila, sí la has dicho. En la mochila, bueno, sí. A ver, llevábamos cantidad de material, las carteras, móvil, de todo, de todo. Yo llevaba toda mi equipación, porque aún encima, si hacíamos podio, tenías que subir vestido de ciclista, con lo cual llevaba la ropa que llevaba, la ropa de cambio, bueno, por si acaso hacía frío, por si acaso hace calor, ya sabes, cuando haces una mochila, pues... Te llevan de todo, te llevan de todo. Es que la gente, ¿cómo puede ser? Ya. ¿Cómo puede ser así? Tenemos que ir con mucho cuidado, y entre todos, pues, intentar protegernos. Sí, sí, pero es que vamos, la gente tiene muchísima tela roja, mochila de equipaciones, no... Ya. Bueno, y lo de la bici menos, que si tiene todo... ¿Cuánto le puede costar la vida que te salga, 12.000 euros? 10.000. 10.000. Pues fíjate, el pobre como se tuvo que quedar cuando fue al coche y se vio que... No quiero ni pensar, no quiero ni pensarlo, ni pensarlo. Bueno, hemos hablado antes de que es difícil compaginar la vida de, vamos a decir, youtuber, que a mí tampoco me gusta decir eso, ni youtuber ni creador de contenido. La persona que edita vídeos y los sube y ya está. ¿Eso digo yo? Digo, yo soy el de más, cuento mi vida por YouTube. Y me detiene. Eso, ¿cómo compaginas entrenos? Porque es que no paras, haces triatlones, nadas, corres, bicicleta, te vas de viaje, que ahora hablaremos de los puertos míticos, porque te has hecho puertos míticos, ¿cómo te da tanto tiempo? ¿Tienes horas? Pues, me da tiempo porque comparto la afición con Daniel. Ya, con tu para. Yo siempre acabo de llegar entrenado, Daniel, ven. No me quedes al ruto, ven, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vestido de ciclista. ¿Es la de este año? La de que levantamos esto de este año. No, el año pasado. La de este año no la han llegado a dar. No, no la han llegado a dar, claro. El año pasado, sí, 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 ese es otro tema. Salud. Pues eso, le da tiempo a llegar a todo porque lo comparto con Daniel y entre los dos es mucho más fácil. Cada uno es verdad que tenemos nuestro trabajo, pero luego, pues, en el tiempo libre aprovechamos entre semana para editar y los fines de semana para viajar, para grabar, etc. Si no lo compartiésemos, primero, que no tendría quien me grabase porque yo soy muy torpe y no podría estar haciendo dos cosas a la vez encima de la bici y segundo, porque después, no solamente grabar, es que hay que editar, hay que responder comentarios, los hago yo de momento, pero lo que es editar, lo hacemos juntos, pues, yo qué sé, contestar e-mails y cosas así, es que es... porque tú contestas a todos los comentarios. Procuro, a ver... Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, cuando digo todos, es el 90%. Procuro responder a todos. Es que eso creo que genera a la persona que está viendo cercanía, a mí me gustaría que los grandes, digamos, contestaran. Y que no sea un gracias. Pero es que a mí ni eso. Ya, pero... Si tú piensas, J, o sea, a nosotros nos cuesta... Ya, no, no, claro, claro. Tienes, yo que sé, 150, 200 comentarios Pues a ellos que tengan miles es que es imposible Ya, pero también soy de los que piensan Que si tú te dedicas a eso Eso sí Son 10, 12 horas diarias 8 horas ahí Claro, y si te puedes dedicar a eso porque tienes dinero Para montarte tu equipo No sé, yo hablo por Pero vamos Es lo que me gustaría a mí Y de hecho, es que he contactado con muchos Para hacer este nuevo proyecto Y solamente me ha contestado uno Que a mí es el más top Pero como persona Y como creador del contenido Que tampoco he creado el contenido Hace vídeos No No lo quiero decir Está el proyecto De que va a salir Va a ser la próxima Es que ahora va muy liado, está haciendo carreras Ya te diré quién es Ya te diré quién es Y eso Y si me contesta él Digo, es que si me contesta esta persona Que Es top Ya Los otros ¿Por qué no? Bueno, no sé Aquí No lo siento bien Y alguno contesta Y gracias Sí, lo que tú dices Gracias Y ya está Pero eso Compaginar por eso Porque yo Mira, tengo una anécdota Con mi pareja Yo, bueno Yo salía solamente en bicicleta Yo era la única en bicicleta Y a Vanessa le empezaba a gustar esto de bicicleta Se compró una de montaña Una muy básica Y quería probarla de carretera Porque tenía en un futuro pensamiento de hacer triatlones y demás Y nos compramos la bicicleta para ella Y se compró la bicicleta Y a los tres días Se hizo el test Y embarazada O sea Tiene la bicicleta Sin utilizar Sin estrenar Nos subimos Una vez Que hay un short Aquí en YouTube De ella Yo creo que vi algunas stories Sí Bueno, pues sí De ese día Pues hay también un short Aquí en YouTube De ese día Y es que no la ha vuelto A sacar más Porque claro Es prohibido subir En bicicleta embarazada Así que ahí está En casa En casa de su madre La bicicleta Parada Cogiendo polvo Y a saber cuando Ella dice que quiere cogerla Pero bueno Que lo bueno Eso es lo que tú has dicho Compaginar Aficiones con Con tu pareja Sí Es que si no es imposible Si no es prácticamente Imposible Compaginar O te organizas muy bien O nada Luego yo que Tengo horario partido O sea Imagínate para cuadrar Ya eso Entrenos Día a día Es que es muy difícil Por eso hago triatlón También Porque Yo que sé Pues antes de entrar A trabajar Que entras nueve y media Me da tiempo a nadar Me da tiempo a correr Y para hacer Suavemente Tendría que dedicar Mucho más tiempo Mucho más tiempo Y no lo tengo Claro Pero bueno Tengo el triatlón un poco abandonado Este año Eso sí ¿Qué idea tienes de triatlón? ¿Tienes alguna idea De hacer alguna prueba De triatlón así fuerte? Todos este año Ironman Pero todos los años Me he preparado Aunque fuese un half Hostia Y este año ya No me ha apetecido Es que estoy corriendo muy poco Voy a nadar Hago bici Salgo a trotar Pero Como estoy también Salgo a hacer deporte Llego mucho tiempo Hago mucho deporte Pero no entrenar De series Y demás Porque con todo esto También del centro auditivo Estaba ya muy saturada Y no me daba la vida Hombre Es lógico Montarte un negocio No tiene que ser fácil No tiene que ser nada fácil Te tiene que ocupar el 90% Y demasiado que sacas tiempo Yo no sé si sería capaz De sacar tiempo Para entrenar Yo digo lo mismo contigo Yo no sé si sería capaz Con una criatura De sacar tiempo Yo ahora mismo En dos meses Te puedo decir En Strava Las veces que he salido O sea Habré salido Cuatro veces Contadas Tengo aquí la máquina De aquí la ves La de spinning Que bueno Con mi cool Y demás Me puedo meter Y voy haciendo Pero esto no tiene Nada de comparación Con salir a la calle A rodar O sea Evidentemente Pero bueno Y bueno También he visto en history Que te vas de vacaciones Que puerto Tenéis pensado hacer Habéis planificado algo Habéis pensado algo Ahora enteraremos En tema de puertos Porque es que Yo creo Bueno Cambiaste el nombre de Youtube Está Iniesta La chica de los puertos Sí Porque hubo Un par de veces Que me encontré A gente por ahí Y me decían Ay tú eres la chica De los puertos Y dije Qué gracioso Me gusta Me lo dijo un chico En Gavia No te escuchaste Coronamos Gavia Y había un chico Esperando a que coronase El padre Y eran españoles Y me dijo Oye tú eres la chica De los puertos Y dije Hostia me gusta Eso de la chica De los puertos Y lo añadí Y de coletilla ¿Cuántos puertos has subido? No los tengo contados Y el otro día Me lo preguntaron Dame y dije Los tengo que contar Pues yo ¿sabes lo que María? Un F Ya Tengo Nada Tengo estrellitas marcadas En el web Que vas viendo estrellitas Por todos Pero tampoco los tengo todos Pero Por la mala memoria que tengo Me acuerdo De todos los que has subido Si no recuerdo mal Tienes uno Que para mí es el sueño Es el top Que es el estelvio Puede ser ¿Lo tienes? O sea Sí Para mí Si haces eso Ya te coronas ¿Cuántas curvas tiene? ¿Eso? ¿32? El estelvio lo hicimos Creo que 42 El estelvio lo hicimos Desde los dos lados Desde los dos lados encima Sí Es lo suyo Subes una vertiente Bajas Subes la otra Y la bajas Además la segunda Es la que tiene Todos los Los tornantis Es una pasada Lo que pasa Que hay muchos coches Sí Entonces nosotros Cuando vamos por Los puertos No estamos acostumbrados A que sean tan Tan turísticos Y ese Es muy turístico Llegas arriba Y hay puestecitos Con imanes Con cosas así Es como que no me pega a mí Eso encima de un puerto Que es que claro Es el estelvio Es el estelvio Es ahí Sube ciclistas Sube motoristas Sube gente En coche Y se para Y se echa ahí la mañana Entonces Es una pasada Sí Pero yo He tenido puertos Los puertos que me han gustado más Sí ¿Cuál? Los puertos que me han gustado más A mí el que más me impresionó Así de decir ¡Wow! Fue Momentú Vale Otro mítico Es que has hecho todos Tía Es que ese Como que desde pequeña Sin tener idea Ni de lo que era el ciclismo Ya lo conocía No me acuerdo Pero porque lo escuchabas A lo mejor si veías El tour O lo que sea Porque mi hermano Me hacía tragarme Todos los tours Cuando corrí en Duray Lo vería O lo que fuese Y lo tenía aquí grabado Y yo siempre decía Cuando algún día en mi vida Subiré el Momentú Y claro Cuando lo subimos Tram encima Se estaba poniendo el sol Que fue el primer puerto Que hicimos De camino a los Alpes Porque no está No está en los Alpes Alpes Fue súper especial Hombre No facilidad La verdad es que fue muy especial Alpe Duet ¿También lo tienes? Sí, ¿no? Y tú Marés Sí, pero ese ¿No? Es un Ifá Es más el nombre Y... Sí, sí Fue el último que hicimos De los Alpes franceses Y fue ¿Y este es el Alpe? O sea Se llevaba toda la fama Y para mí era De bonito El más feo de todos Sí Pero bueno Hay que subirlo Yo sé A mí cuando alguien me pregunta Digo, hombre, ve Súbelo Porque tienes que decir He subido el Alpe Y me ha gustado O no me ha gustado Pero a mí De los que no me ha gustado No te gusta Y uno así Muy, muy, muy Muy bonito Es Col de Nibolet Ahora mismo no me suena Ahora mismo no me suena Es que no es muy conocido Pero es... Precioso, ¿no? Espectacular Ya hemos estado En los franceses En los italianos Y este año Todavía no lo hemos organizado Pero nos gustaría Ya ir más a los suizos No está mal, ¿eh? No está mal Y si puedo pasar otra vez Por el momentum Mejor Y los sube otra vez Y ya Espera aquí un momentico Ahora lo subo Y ya continuamos Para arriba Hacemos eso, ¿eh? Pero es todo sobre la marcha Lo mejor es Lo mejor es Nos botamos en el coche Una vez cogimos autocaravana El año pasado ni eso Nos cogimos el coche Nos fuimos en un solo alojamiento Qué grandes Salvajes A ver, ¿dónde vamos? Vamos a tal sitio ¿Hace bueno? Sí Porque claro, es muy importante ahí Mira del tiempo Entonces no teníamos ningún alojamiento Y en función del clima Nos íbamos moviendo Joder, qué guay que... Unos libros Espera, les enseño Bueno, con altimetrias.net Que ahí tienen Casi todos los puntos Por países Qué guapo 50 ascensiones míticas Y 50 ascensiones secretas Entonces vamos viendo Por dónde vamos Y guay, pues mira Aquí hay una ascensión secreta Vamos a ver si nos gusta Y la hacemos Qué guay Y paramos y la hacemos Y así Y ha continuado la marcha Pero sé que son los mejores Los planes introvisados Que no saben lo que va a pasar Qué chulo, tío Qué chulo Los alojamientos El año pasado En los Alpes italianos Y en Dolomitas Pues sí, eh A ver dónde nos cuadra hoy Pues vamos a reservar Y en el mismo momento reservamos Este año sí que nos gustaría irnos Con furgoneta Porque como nos vamos a Suiza Y es muy caro Pues así Termemos la furgoneta Y nos podemos llevar también algo de comida No, no, Suiza Suiza es bastante caro Yo tenía un familiar Viviendo allí El nivel Los sueldos son muy altos Pero claro El nivel de vida Es muy alto O sea que al final Claro Para nosotros Para nosotros Eso es Soy el primer mundo Es increíble ¿Qué anécdotas tienes? ¿Alguna de algún puerto? Seguro que tendrán miles de anécdotas Seguro ¿Ah, sí? ¿Alguna interesante? No Daniel ¿Tenemos alguna anécdota Si bajan a algún puerto? Ah Bueno, sí El de Labonet El de Labonet Fue el único puerto Que hemos hecho por la tarde Porque en los Alpes Tienes que madrugar O intentar madrugar Para salir Por la mañana Porque por las tardes Es cuando vienen las tormentas Pero es que ese día Hacía un solazo espectacular Habíamos llegado al destino A mediodía Y queríamos hacer un puerto Por la tarde Y estábamos a pie de puerto Pero claro Pie de puerto Que igual eran 30 o 40 kilómetros de puerto Y empezamos a subir A subir A subir Y cuando nos quedaban 6 o 7 kilómetros Para coronar Empieza a llover Pero a llover Que no te puedes imaginar Cuánto Igual o peor Porque estás el doble de alto Yo tengo muchos problemas De circulación Y no me llega bien A sangre a las manos Y se me congelan Enseguida Sí, lo pasa muy mal Qué mal se pasa eso Muy mal, muy mal Y yo ya sabía Que me iba a pasar esto Pues mientras estás subiendo No lo notas tanto Pero luego al bajar Sabes que es mortal Pero íbamos subiendo Y vamos subiendo Y cada vez llovía más Cada vez llovía más ¿Qué hacemos? Nos damos media vuelta Nos quedaban igual Dos kilómetros Para coronar Nos quedamos ahí a refugio Que había como una caseta Pensando qué hacer Y al final dijimos Oye, que nos faltan dos kilómetros Vamos a subir Y que sea lo que Dios quiera Y empezamos a subir Seguía lloviendo Llegamos arriba Que estaba A casi 2.900 metros De la altura Más de 2.800 ¿Qué es? Si no me equivoco Porque hay muchas controversias La carretera asfaltada No el puerto La carretera asfaltada Más alta de Europa Porque sube Coronas el puerto Y luego hay así Como un lacito Que sube todavía más Lo que es el puerto Entonces es la carretera Asfaltada más alta de Europa Más de 2.800 metros Te imagínate el frío Que hacía allí Y con lluvia Yo me quería morir Pero morir Tanto Que cuando vimos un refugio Me quedé dentro del refugio Y se bajó Daniel Con la bici A subir A buscarme con Con la furgoneta Ha sido el único puerto Que no Que no he podido Bajar montada Y luego El único puerto Donde he echado pie Fue La primera vez Que subí el Angliru Porque es que ahí llevábamos No te exagero De verdad yo 500 kilómetros Con la bici de carretera O menos Fue Vamos a Asturias Vamos a subir el Angliru Sin saber Lo que enseñabas Encontrar Ahí he chirpido Un par de veces Pero Porque paraba Descansaba Y seguía Pero este año Los alpis italianos Fuimos a Al paso de la Forzella Que es el puerto Asfaltado Más duro de Europa Hay otro Pero no está Del todo asfaltado Que también está Por ahí Cerrado No No era Bueno Es como Muy hormigonado Muy tranqueado Sí El hormigon Es como tierra Es como hormigon Y este puerto Tenía el último kilómetro A más del 22% De media Y era hormigon Rallado Y ahí sí que fue Es que no No puedes No puedes Se me fue un poco La bici Eche pie Pero pude remontar Y terminé subiendo Montada Ha sido el único puerto He echado pie Y el Angliru Que tal Yo quiero hacerlo Yo este El año pasado Estuve de vacaciones Ahí en Asturias Y Cantabria Y decía Si es que estoy a 10 kilómetros Del puerto más mítico De España Yo no me llevo la bicicleta No me la llevé Y yo es que esto lo tengo que hacer ¿Qué tal es? Es duro Es duro Es duro Yo creo que Quitando este El paso de la forzela Que ya es algo Fuera de lo normal Es más duro que Zoncolán Más duro que Morquirolo Que siempre está ahí Como la comparativa Es más duro El Angliru Es que el tramo Es que el tramo Es en la cueña De las cabras Que es una recta Que no termina nunca ¿Cuánto es, Daniel? Al 23 Al 23% Es que Andando Andando vas igual de gros Que en Pity Yo ahí He visto un coche En el Angliru He visto un coche Darse la vuelta Porque no podían subir La primera vez Que lo subí Un coche se dio media vuelta Yo lo subí Y lo he vuelto a subir Esta vez sí Subimos en Semana Santa Montada De principio a fin Y bueno Se sufre Pero Con los desarrollos Que llevamos ahora Es que se tienen que hacer Es que Yo Es que ahora mismo Pienso la última etapa De contador La que ganó ahí En el Angliru Y es que es el puerto Mítico Que más ganas Creo que tengo que hacer En España Yo aquí en España He hecho Morcuera Es El puerto así Mítico No lo tengo yo Un puerto de montaña Tampoco Está chulo Bien O sea Sin más Y aquí en Anicante Pues sí La Carrasqueta La Sierra de Aitana Puerta pues Son aquí puertos Puertos muy chulos El de Aitana Está muy 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 bien Pero por aquí Yo por España No he salido Y es que me encantaría Hacer el de el Angliru El Angliru Y Lagos de Copadonga Lagos de Copadonga Lo tengo Que lo dice Este En esta baja de paternidad Lo doy con Con mi cul Pero o sea que no Me gusta Es muy bonito Pero Es muy turístico también Y aunque no pueden subir coches Que eso está muy bien Suben autobuses Pero no pueden subir coches No pueden subir coches En verano Yo creo que durante Durante el resto del año Sí, creo En festivos y demás No pueden subir Bueno, eso sí Nosotros tuvimos En Santa no subían En ciertas horas El problema es que Pueden subir hasta las 8 Por ejemplo De la mañana Entonces si tú estás subiendo A las 11 Pues ya hay coches Que bajan Hay autobuses Hay que tener mucho cuidado Y luego llegas arriba Y parece eso No sé Mucha gente Pero bueno Es otro puerto Que hay que hacer Sí, sí Yo sí Yo es que lo hemos visto 300.000 veces En la vuelta O sea Yo ya digo Yo lo tengo Lo tengo aquí El Langiru aún no me he atrevido A hacerlo con el tono El Langiru lo asfaltaron de propio Para que subiese Para que subiese la vuelta No Claro, claro Aquí también Aquí en Alicante Hay puertos Que Bueno, puertos no Subidas de esas Super escondidas Que mira El año pasado ¿El año pasado fue? El año pasado Sí, fue el año pasado El año pasado Que se cayó Alejandro Valverde Aquí en Alicante Que se pegó Esa hostia fuerte Subía en el balcón de Alicante Que Dices Es un puerto De 4 kilómetros Que nunca creo Lo habían subido Pero es un puerto Que está así Es una Es una locura Y digo Pues si No han de Si han subido ese El que tienen justo al lado Que es el Alto de Chemeneyes Se llama Que es así Aún más Claro Hay puertos Que no lo han subido Pero que Qué suerte Aquí en Zaragoza Es que no hay puertos Ahí es Toto Ya no Ya no Yo en Zaragoza Bici de carretera No hago De verdad que no hago Yo No la cojo Los fines de semana Si nos vamos por ahí Y si no pues Intento hacer el BTT O irme Aunque sea A mi pueblo A Caratayud Que soy de ahí al lado Y hacer por ahí Alguna ruta Porque en Zaragoza Es un aburrimiento Es para hacer triatlón Lo que haces Cogerte la cabra Ponerte así En aerodinámico Y tirar Y el problema Es que te coja un día Desierto Y cuando te da de culo Y te sople De ahí Bueno tienes también El Marie Blanc Que no sé cuántas veces Lo habrás subido Me imagino Unas cuantas Dos o tres O cuatro Porque la QH La he hecho dos veces Y se hace también En la QH Y luego así Entrenando por nuestra cuenta Porque en nuestro El Pidimio También subimos mucho También lo he hecho Un par de veces Claro Lo tendrás al lado La que levanta huesos Este año Los días Se ha ido Yo te vi ahí En el reel Que hiciste A ver yo comparto contigo También lo que Lo que Lo que dijiste Que es que Bueno es que tú también Ahí en Zaragoza Hace un calor Como aquí Y a lo mejor nosotros Y aquí esos días Es que estaba viendo 42 y 43 grados Y digo Me asustas yo por 36 Claro Pero tú y yo Somos aquí Aquí también pega Y sales Y te quemas Primera salida Vaya con Con la marca ¿Sabes? Aquí del Mayor Pero no sé Aquí yo creo Bueno Es por las autoridades Francesas ¿No? Lo que Parece ser que sí Que fueron ellos Los que dijeron Que en su No solamente la QH Fue que No dejaban Hacer práctica Deportiva En la zona Que hubiese Declarada La ola de calor Porque incluso Ellos no podían salir A entrenar Por esa zona Ni nosotros Podíamos cruzar A la parte francesa Esos días Entonces No fue en sí Para fastidiar a la QH Pero sí que Prohibieron ellos Que se Que se pudiese Practicar ahí El ciclismo Entonces pues no No se podía pasar Y la organización Tuvo que cancelar La prueba Yo Pienso Y es lo que Tengo entendido Lo que se dice Por aquí Que la organización No hubiese cancelado La prueba Por calor El año pasado Hizo muchísimo Peor tiempo Porque ¿Dónde vamos? Tormentas Pero no Después de verano No De invierno De frío De coger hipotermias De que Está todo mojado Y es súper peligroso De no poder ir a rueda Porque no ves ni la bici De adelante O sea Para mí El año pasado Era Para mí Que ya te he explicado Que tengo muchos problemas Y demás Era muy poco responsable Salir Y yo dije Que no salía Pero me pareció Súper bien Que la carrera Se hiciese De Chubo Gente Amigos míos Que corrieron Y les dije Olé por vosotros Yo No me atrevo Pero yo Por el calor No sé Estuvimos entrenando El sábado por allí Y he pasado calor Muchísimos más días De mi vida Que el sábado El problema Pues lo que dicen Pues que sí Es verdad Que si hay Muchas personas Que sufren Ya Pues que no va a haber Ambulancias para todos Pero sinceramente Yo creo Que cuando te apuntas A una prueba En la que participan Casi 10.000 personas Es que hay un accidente En un pelotón Y no hay ambulancias Para todos Hay una montonera Te la comes Claro Tienes No sé Yo creo que Cuando nos apuntamos A algo así Estamos teniendo un riesgo Tú tienes que saber Hasta dónde llega tu cuerpo Exacto O sea Es igual que si vas a la Titan Desert La Titan Desert No te va a llover O sea Tienes que saber Que tu cuerpo Está preparado Para soportar Toda esa carga Yo sabía Que con frío y lluvia Mi cuerpo No responde bien Con lo cual Decidí no correr Claro Este año sabía Que con calor Lo podía hacer Con más habituallamientos Parando más Tomándomelo con más calma Y ya está ¿Y qué van a hacer? ¿Duelven dinero? No se sabe aún Porque Lo primero que se dijo Es que lo querían aplazar Hasta septiembre Pero el problema es que No hay fechas disponibles Porque en septiembre Se celebran muchos trails De mucha importancia Y que también mueven Mucho dinero Alrededor de esa viñanera Entonces no es tan fácil Cortar carreteras y demás Claro Entonces ahora ya Los de Que se mueve por aquí Ya estamos especulando Con que es posible Que no la hagan Que se canceló Cada vez otro año más Y ya para el año que viene Pero digo O sea Entonces Tenemos que tener Una cláusula de Vale Me apunto Pero si hace calor O hace frío No corro No corro Es que Ya te apuntas algo Y no sabes En fin No quiero decir nada más Sí porque nos calentamos Y es que el tema De las organizaciones De las carreras Aquí también En San Vicente Ha pasado una cosa Os iba a celebrar La primera edición De una carrera por etapas Aquí en San Vicente En mi pueblo La Sabinar Stream Que es nada La montaña que tenemos Aquí en el pueblo Que hay rutas Para dar y tomar Y por lo que Bueno Por lo que sé Por lo que tengo entendido Es que estaba todo Ya casi hecho Y a falta De un mes Eran dos días Cancelado Con inscripciones Con preparativos Y como eso Miles de carreras De marchas cicloturistas Nada profesionales A las 48 horas Como pasa En la que levanta huesos Ya Te la cancelan Y a ver La que levanta huesos Sí que requiere más logística Porque te tienes que ir Muchas personas Pero no sé Yo es que no entiendo El tema este Yo creo que para esto Tendría que venir aquí Un organizador Y dar su punto de vista Porque nosotros hablamos Desde el que va allí A disfrutar Y no sé qué Y a pasárselo bien Pero claro Para ellos Tiene que ser Es que hay muchas cosas más Que nosotros no sabemos De permisos De ambulancias De guardias civiles Y estoy segura Que cuando cancelaron La que levanta huesos Los organizadores Eran los primeros Que estarían destrozados Pero destrozados Porque eso no es gusto De nadie Y se han ganado Muy mala fama Pero no sé Yo No sé No los culpo Pienso que han sido Víctimas también Y que Eran los últimos Que esperaban Esto Pero Que sí que a lo mejor Pues una marcha Como la quebrantagosos Pues igual Tendría que tener Alguna alternativa Que también te digo Que no es fácil Porque el Pirineo Aragonés Tampoco Es gran cosa Es muy difícil Hacer una ruta De ese estilo Sin subir y bajar Por la misma carretera O sea Hacer una ruta circular De esas características Para 8000 personas De un día para otro Pues que no es fácil No es fácil 8000 personas ¿Cuánto vale? 200 euros Que va 75 O sea Tiene fama de cara A mí no me lo parece tanto No, no, no Para todo lo que Yo es que los triatlones Son mucho más caros Entonces Pues Unos 75 A mí la que me pareció Carísima La Costa Blanca By Race Que la hice en enero Creo que fueron 168 Dos días Carrera Seguro Bueno Todo lo que sabemos Pero Lo denuncié Lo denuncié En mis vídeos Quiero decir Pero Sin fotos Las fotos Aparte Ah, ya Y tú dices Pero es que eso Yo El tema ese Que no sé Yo no lo entiendo Porque Bueno, está pagando una inscripción De 168 euros Ya Tío Que haya uno o dos Fotógrafos De la organización Que tengan cuatro fotos Para tener de recuerdo Y que no te has que pagar O sea, el que tengas Típica Después tienes más gente Freelance O lo que sea Pero, ostras Dos euros cada foto ¿Te invité a un día ¿Te invité a un día A algún organizador de carreras? No, no A ver Es mi idea Es mi idea Que aquí Que no vengan solamente youtubers Que también vengan Pues eso Mira, yo estuve hablando Con uno de ellos Pero de organizador de Trialdón Que También habían cancelado Una de sus pruebas Y me dijo Que no había sido Tanto por los corredores Sino más por los voluntarios También Porque, ves Es que esto son cosas Que nosotros no pensamos No pensamos Imagínate el año pasado Los voluntarios De la quebranta huesos Claro Y a ellos no les pagan nada Ni Es que Un bocadillo Un bocadillo de gracias Y mojados Los pobres Pues eso Es que dices Que es que Es todo Mucho más allá De lo que nosotros vemos No, no, no Sí, sí Hay muchas cosas ahí Pero bueno Que yo soy de la opinión Dice Continúen A no ser que sea Algo extremo No me parece Trencias erradas Algo extremo Y que cada uno Sea responsable De sus actos Y que ya para eso Firmamos un descargo De responsabilidad Para la organización Que yo creo Que eso se firma Cuando te inscribes En toda la carrera Y carreras con esa solera Con esa Luego dicen Pasa algo Y se me cae el pelo A la organización A mí me pasa algo Y no Voy a ir a reclamarle Algo A la organización Porque ha sido mi culpa Sí, sí Está claro A ver qué va a pasar Que te caigas tú En una curva Que a quién le vas Porque esté mojado Así es tu responsabilidad Que ha salido Sabiendo El problema Yo también Yo también lo veo Sí Pero bueno Tendréis que esperar A mí también Es mi ilusión Hacerla alguna vez Levanta huesos Pero es que me parece Está bien A mí me gusta mucho más El ambiente del día de antes A mí eso también Eso te va muy bueno a mí Eso también da mucho Los nervios Tú en la cabeza A mí Me fui Bueno, la carrera esta Que me robaron Que era mi pueblo El pueblo de mis abuelos Y eso de irme un día antes A dormir allí Y tú planificarte Tus historias en la cabeza Porque tú eres tú Solo tu cabeza De tener todo cuadrado Las horas y tal Eso a mí me gusta también Me gusta a mí No sé Esa sensación del día de antes Después en carrera Pues sabes que Vas a sufrir Y vas a estar Seis horas de encima De la bicicleta Porque seis, siete horas Ocho horas Los normales Ocho horas Siete, ocho Los normales Los seis Los no normales Y nada A tirar millas Así que eso Y bueno Ahora He dicho que te iba a hacer Una pregunta Un poco salseante Que no me has querido decir ¿Cuál? Para que no tuviese preparada La respuesta Espera a ver ¿Tú te acuerdas? Hace un año Fue un año y medio Más o menos El vídeo que subiste Y lo tuviste que borrar Acerca de Cecilia Sopeña No, no, no El vídeo que subí No era No es de Cecilia Era hablando Yo No, 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 no Explícanos Yo a veces Hago una serie De Ingesti Consejos Me gusta mucho también Eso de inventarme palabras Hago Ingesti Consejos Y se me ocurrió La mala idea De hacer un Ingesti Consejo Que era Para las chicas Además dije Que están empezando A ir en bici Que pensaba Que podían Porque estaba viendo Muchas en las redes sociales Y demás No iba por Cecilia Es que estaba viendo Muchas en las redes sociales Que llevan el escote Hasta abajo Y que pienso Que no son conscientes De que eso puede llevar Un riesgo Que a mí me ha pasado No en el escote Porque yo no tengo Ni lo enseño Pero si en el casco Que se te mete Alguna abeja Alguna avispa Yo tengo que parar Para quitarme el casco Yo pensaba Es que esto te pasa En el escote Y vas en medio De un pelotón Y te pasa esto Yo la lío En medio del pelotón Entonces Fue sin maldad De decir Oye Tened en cuenta Que sepáis Que os puede pasar esto Y ya Y ya Todo el mundo Se empezó a pensar Que lo decía por Cecilia Y yo de verdad Que no iba por ella Y ella hizo De hecho Hice un vídeo Reaccionando Sí Sí, sí Yo a ella No la sigo No, yo Porque cuando yo Nos seguimos por Instagram Y alguna vez Nos hablamos Y eso O sea Que no tengo Ni problema con ella Todo lo contrario Y hice un vídeo Reaccionando Y enfocándose al escote Diciendo Que Que sabía que el vídeo No era para ella Porque ella no estaba Empezando a ir en bici Y que Sí que es verdad Que podía pasar Pero que quería Asumir el riesgo Y yo le dije Mira Cecilia Yo de verdad Que esto no iba No iba por ti Le escribí por Instagram Y le dije Yo paso de polémicas Porque paso Tengo ciento y pico Vídeos en YouTube Me parece que ninguno Me he metido con nadie Y le dije Lo voy a quitar Porque no quiero Fomentar más Nos estaba Si te estoy sincera Nos estaba beneficiando A las dos Porque estabais subiendo Tengo la puma A mí me escribían Sus haters Me empezaban a seguir Me decían Uy que bien Yo me di cuenta En el momento En que me empezaron A decir Uah que bien Ahí le has dado Y dije Pero ¿Qué está pasando aquí? Ya pues claro Caí Que eran todos sus haters Que estaban comentando Mi vídeo Luego Viceversa Pues eso Pero a ver la gente Y le dije Lo voy a quitar Lo voy a quitar Y así Cero polémicas Y ella me dijo Por mí no lo quites A mí no me importa Y le dije Lo quito que paso De que está aquí La gente Ni criticándome a mí Ni a ella Porque estaban criticándole También a ella En mi vídeo Y dije Esto no es para esto Fuera No, no A ver No, está claro Pero Es que refiriéndome a eso A mí Yo he dicho Que no la sigo No la sigo En ninguna Las redes Y ya digo Que aquí no va a estar O sea Ya a primicia Aquí no va a estar No, porque a mí Yo me mojo Yo no tengo problema A mí no me gusta Lo que ofrece A ti sí que te sigo Porque me ofreces Un entretenimiento Que me gusta Y ese entretenimiento Pues Es que sabemos Sí Yo digo que son cosas Que cada uno haga Lo que le dé la gana Eso que quede Aquí Constante Cada uno haga Con su canal Es suyo Y hace Lo que quiera Eso es Yo siempre digo Pero no A mí no me gusta Lo mío es un canal De ciclistas Para ciclistas O de ciclistas lo menos Para ciclistas lo menos Yo igual Pero Pues ella hace Otro tipo de contenido Y pues para otro Perfil de Suscriptor Me imagino No sé Sí Yo imagino A mí me lo dijo Otra compañera Que hace aquí Vídeos también Y no me dio tiempo A verlo Pero me dijo Pero me dijo Se está metiendo Metiendo Va sobre tal Quería que hablaras Aquí Para que aclarases Un poco también Pues ese vídeo Y hasta que quedase claro Que no iba por ella Aunque 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 Ya está Claro Aunque se entendía así Pero oye Hay que decir Que le funciona muy bien En el canal ¿Me río? Claro No, pero es verdad Yo alucino Vale El silencio este Que ha habido aquí Creo que nos hemos entendido Todo lo que estáis viendo No A revés Yo digo ¿Cómo puede ser? Yo no Yo tampoco lo entiendo Yo tampoco lo entiendo Pero volvemos a lo que hemos dicho antes Del tema de YouTube Tú te curras Un vídeo Que dices Estamos hablando de ciclismo Tú te curras los puertos Y no funcionan A mí tampoco me funcionan Muchos vídeos Que digo que van a funcionar A ella pues Con una miniatura Ya le va a funcionar Pero a veces Tampoco es eso No sé Pero es que ya tiene Un target de gente Ya Sabes lo que Al principio Tres miniaturas La gente va a ir Y es que No es ella solo Ahí yo también me encontré Bueno es que relacionado Los relacionados Te salen al lado Yo hace Bueno Cuando la descubrí Que al lado También habían Otras youtubers O otra gente de contenido Que es prácticamente Igual O sea Mismo estilo Y claro Tiene por medio millón De suscriptores De suscriptores A saber Pero porque Bueno Pero bueno Que cada uno Lo que hemos dicho Que cada uno Haga lo que le dé la gana Con su canal Y ya está Yo ya digo Que no la voy No la sigo Ni la voy a seguir ¿Por qué? Porque no me gusta Lo que Lo que transmite No me gusta O sea Aquí esto cada uno es libre En YouTube Cada uno es libre De seguir a A quien quiera Es que a lo mejor No sabe ni mi existencia Tampoco Mía Así que Nada Y esta la pregunta Un poquito salseante Tampoco ha sido mucho Ha sido más Para que aclarases Ha estado bien Ha estado bien Pues nada Creo que son las 9 y 10 De la noche Casi Digamos Mira Una aplausa Para todos los que se hayan Tragado el video entero Oye Escucha Yo es que a mi me gusta Este formato Porque yo Cuando estoy haciendo la cena O estoy haciendo cualquier historia Yo me pongo podcast A mi me gusta A mi me gusta O sea Yo te lo he dicho Que hablaba mucho Y que no se tenía problemas Que no Que no Que no Que no Que a mi me encanta La gente así La gente que No le tengas que sacar las palabras Con saca corcho Y te contesten Si no Si no Así sacre Vamos La idea que tenía era esta Era charlita Amena Y ya está 50 minutitos de video Creo que son Y ya para finalizar Después de Casi 50 minutos De video De charla Que a mi me ha encantado Repito Una pregunta Que quiero que hagas Al siguiente O a la siguiente Entrevistado Bueno Charla Como lo queramos llamar Que no sabes quien es Ni yo tampoco sé quien es O bueno O si No te lo puedo decir A ver Que se te ocurre Pues vamos a hacer Como hacen en la resistencia Nos tiene que decir Cuanto dinero Tiene la cuesta Ostras O Cuantas veces Troco troco En el ultimo Me parece muy bien Me parece muy bien Lo de que me gusta inventar las palabras Pues troco troco Ya te puedes imaginar Ya Si 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 Claro Ya Le pongo cualquier sinónimo Y ya sabes Pero hay que decirlo Hay que decirlo con Con gracia Hay que decir Troco troco O sea cuando le Cuando le hagas la pregunta Le tienes que decir Vale 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 ¿Cuánto dinero tienes la cuenta? O ¿Cuántas veces? Troco 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 Hecho 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 Te lo prometo que van a ser esas dos preguntas Hecho hecho Pues nada Vale Pues nada Esther Ha sido un placer tenerte aquí Darte las gracias por tu tiempo Igualmente Y gracias por ser la primera aquí En la línea de youtubers Y nada Y espero ¿Tú cuando te quedes sin invitado? Me lo dices Que yo vengo aquí Te cuento mi vida Y tienes un vídeo de una hora Pues ya lo sé Para la siguiente Ya lo sé para la siguiente Y nada Para despedirnos Me gustaría que Tú despideses ya Esta charla Yo de aquí ya me despido Conforme tú termines Corto La grabación Y aquí se queda Así que Todo Vale Vale Bueno Jota Ha sido un placer Estar esta tarde Aquí en el canal contigo Espero que te funcione Muy bien este vídeo Ya sabes lo que hemos dicho antes Y que me puedes llamar Para lo que quieras Cuando quieras Que yo ya sabes Que me presto a todo ¿Vale? Un besito Hasta luego Adiós 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 Adiós